Estamos aquí para dar continuidad a una lucha social legítima relacionada con la desatención hacia los comerciantes, ambulantes, personas que necesitan crear un empleo por ellos mismos para sobrevivir. Nos hemos encontrado con los vicios que no han podido desaparecer desde hace muchos años aquí en la presidencia municipal y en otros municipios. El asunto de las mafias entre pseudolíderes y los funcionarios de comercio y consumo. En este caso vamos a señalar directamente al director Fabricio y a todos los séquitos de lambiscones que trabajan, dicen que trabajan más bien, se dedican a extorsionar con prepotencia a las familias necesitadas que buscan llevar el pan de cada día a sus hogares. Se ha solicitado por todos los medios a las autoridades una reunión con gente que tenga la capacidad de resolver este asunto. Por lo que nosotros estamos pidiendo una reunión con el secretario de gobierno municipal para poder tratar este asunto que tiene mucho tiempo y que no se ha podido resolver. La gente golpea hacia nuestras organizaciones porque nosotros no manejamos lucro. Estamos de acuerdo en que se paguen los impuestos que se tienen que pagar por cada vez que se ponga la persona en el tianguis. Pero no estamos de acuerdo en la prepotencia en que tratan en colusión los pseudolíderes que se han dedicado por mucho tiempo a carriarles gente y a extorsionar a los comerciantes para apoyarles electoralmente. Tenerlos cautivos. Y eso se acabó, señores. Eso se acabó y se los decimos de una buena vez. Vamos a solicitar que se transparenten las cuotas que no sabemos a qué bolsillo van a parar, pero que creemos por la trayectoria de los funcionarios que están en comercio y consumo, que no tienen buen fin. Si fueran a parar a la tesorería, qué bueno sería, porque se utilizarían recursos en beneficio de la población, pero no sabemos. Lo que sí sabemos son los cochutos, mafiosos, que a través de comercio y consumo,